Bueno amigos, en este día vamos a preparar una deliciosa receta cortesía de mi buen amigo Alejandro Guevara. Me la envió, por supuesto, vía Facebook desde España. Se llaman espaguetis divertidos. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Sal, aceite de oliva, pimienta negra, salchichas, espaguetis, queso rallado, mantequilla, ajo, perejil y pan blanco bimbo con acto y leche. Pues bueno amigos, vamos a iniciar esta deliciosa receta. Como les dije antes, esta receta me la envió mi buen amigo Alejandro Guevara, un salvadoreño compañero mío de colegio que reside en España desde hace un montón de tiempo y él siempre sigue nuestro programa vía YouTube y me imagino que le voy a mandar esta receta a Roberto. Bueno amigos, lo que he hecho yo, he cortado mis salchichas en trocitos y le he introducido los espaguetis ahí a que nos quede algo así como esto, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer esto con todos nuestros trocitos de salchicha. Ahí sí nos sobra un poquito de la pasta. No importa, la vamos a echar de un solo también ahí, ¿verdad? No vamos a cocer. Yo tengo un poquito más de esta salchicha ya con la pasta preparada aquí abajo en mi mueble, pero antes de sacarla vamos a rellenar esto, ¿verdad? Así que, ¿de dónde es originaria esta receta? Yo creo que es originaria de la creatividad de algún chef en algún lado del mundo que se le ocurrió hacer esto que está simpaticísimo. Nunca lo he preparado en casa, pero creo que cuando mi hijo vea esto, mi hijo chiquito, se va a volver un aficionado a esta receta, como tal vez sus hijos también, porque por alguna razón que desconozco, a los niños les encanta la pasta y les encantan las salchichas. Mi hijo era chiquito, cuando estaba chiquito, todos los días comía salchichas. Tenía dos, tres años y yo a comer, dijito, frijolitos y salchichas, papá, frijolitos y salchichas. Espaguetis y salchichas. Estoy seguro que no es una receta italiana, ¿verdad? Porque eso de comer espaguetis con salchichas, no es muy italiano, pero es rico, ¿verdad? Hasta un personaje famoso de la televisión, un carácter famoso, un carácter se dice, vea, famoso de la televisión, Sheldon Cooper, el del programa ese, Big Man Theory, su platillo favorito son espaguetis con salchichas. Bueno, así que, ¿por qué no hacer algo como esto? Como les dije, aquí tengo yo un poco más de mi pasta preparada. Yo estoy preparando 400 gramos de pasta, que es lo que yo prepararía aquí en casa para mi grupo familiar de cinco personas, ¿ok? Bueno, vamos a ponerle un poco de sal a mi agua hirviendo, que ya la tengo acá lista por cuestiones obvias. Vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva, no como dicen las abuelitas, que para que no pegue, no que quede, para que le dé sabor aquí a mi pasta, ¿verdad? Con cuidadito. Bueno, vamos a aventar esto también. Vamos a poner nuestras salchichas y nuestra pasta, a cocerla, siguiendo las indicaciones del fabricante. En este caso, vamos de ocho a diez minutos, es la recomendación del fabricante. Siempre lea el paquete de la pasta, porque cada fabricante tiene su fórmula diferente de pasta y él sabe mejor cuál es el tiempo adecuado para su pasta. Vamos a quitar los espaguetis. Ya se vayan ablandando los espaguetis, usted puede doblarlos, ¿verdad? Por favor, no vaya a ser como muchas personas que he visto yo, que quiebran los espaguetis. No, si es que no caben en la olla. ¿Cómo no? Sí, aquí mi coordinadora se ríe, porque ella es de los que los quiebra, ¿verdad? Mire, ahí van aguadando, ahí van, usted con ayuda de una pinza, vaya incorporándolos ahí al agua, ¿verdad? Ok, ya le dije, si los italianos quisieran que los espaguetis fueran de este tamaño, en vez de este, los hubieran hecho de ese tamaño, en vez de quebrarlos, ¿verdad? Bueno, un saludo cariñoso a Alejandro Estrada, a Rosa Marenco, Edwin Ramírez, Claudia Godoy y Susy de Rodríguez. Gracias, amigos, amigas, por estar siempre pendientes de nuestro programa. Ya sabe que a usted nos debemos, nos encantan los comentarios, ya sean buenos o malos, porque gracias a sus comentarios podemos corregir errores, o seguir haciendo cosas buenas, si está bien hecho, ¿verdad? Bueno, vamos a abandonar nuestros espaguetis, para que vuelva a hervir, y por supuesto, que vayan cocinando, ¿verdad? Bueno, vamos a preparar lo que va a ser parte de nuestra salsa. Vamos a cortar acá nuestros ajos por mitad, y vamos a sacarle la avena verde, porque voy a utilizar bastante ajo, y no quiero que se me ponga ni picante, ni amargo. Esa avenita verde, vamos a sacarla, repito, para que no se ponga picante, y no se ponga amargo, ¿ok? Ese es el embrión. Bueno, tengo mi ajo acá, voy a picarlo rústicamente, vamos a chequear nuestros espaguetis, que hay que moverlos para que no se le peguen, ¿verdad? No crean que el aceite es para que no se peguen, ese es el truco de abuelita. Vamos a hacer un poco de mantequilla de ajo, ya lo hemos hecho varias veces en el programa. Vamos a poner nuestro ajo, ahí. Vamos a poner nuestra barrita de mantequilla. Yo estoy haciendo bastante, porque realmente cada vez que hago mantequilla de ajo, siempre trato de hacer suficiente, porque tal vez no lo voy a ocupar toda, pero usted puede guardarla en la refrigeradora y comer con ajo, ¿verdad? O sea, así que, ¿por qué no, verdad? Voy a ponerle dos barritas, cuatro dientes de ajo, si usted quiere ponerle menos ajo, puede hacerlo, si quiere ponerle más, puede hacerlo también. Ya sabe que usted manda en su cocina, ¿ok? Así como yo mando en la mía. Aquí mi coordinadora dice, no chef, yo mando, porque no, 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 no. Ella manda de allá para allá, de aquí para acá, es mi cocina. Así que, yo soy casi, ese comentario es casi como yo mando en mi casa cuando no está mi esposa allá. Bueno, vamos a agregar un poco de aceite de oliva, porque necesitamos algo líquido para que licúe todo esto. Vamos a probar a ver si es suficiente y vamos a licuar hasta que se vuelva una pasta homogénea. un poquito más de aceite, ok. Falta un poquitito más de aceite, pero antes vamos a ponerle un toque de sal, y un toque de pimienta negra. Ok. ¿Qué cantidad de aceite voy a poner? Cantidad necesaria. Ok. Está eso bien mezclado. Vamos a chequear acá como va nuestra pasta. Uy, que ya tiene muy buen aspecto. Vean que bonito, pero voy a cortar un poquito de pasta para ver si está bueno. Me falta un par de minutos todavía. Bueno. Vamos a sacar esto de acá. quitamos esto de acá, que ya nos estorba un poquitín. Lo voy a sacar con ayuda de mi espátula miserable grande, mi mantequilla de ajo. Ok. Abundante, deliciosa. Repito porque vamos a utilizarla como la salsa de nuestros espaguetis y también vamos a acompañarlos con un delicioso pan tostado bimbo. Eso me recuerda que vamos a encender nuestro tostador. Vamos a colocar nuestras rebanadas de pan bimbo acá. y vamos a empezar a preparar nuestro plato. Con ayuda de un tazón y un colador de pasta, vamos a escurrir nuestros espaguetis. Ok. Ok. Miren que cosa más deliciosa. Para probar si nuestros espaguetis están listos y aprovechando que tenemos unos sueldos aquí, hay que enseñarle al público cómo comen espaguetis Mickey Mouse. Sí, ven. Que largo estaba esto. Bueno. Vamos a, una vez que se haya escurrido, vamos a quitar esto por acá. Vamos a sacar nuestro plato donde vamos a hacer nuestro montaje. Y esto vamos a ponerlo por acá. Ok. Miren que bonito se ven. Lo que vamos a hacer ahora es sazonarlo con un poco de sal y pimienta. Porque mi profesor de cocina italiana decía que hay que darle sabor a la pasta antes de agregarle la salsa. Vamos a agregarle un poco de nuestra mantequilla de ajo. Y vamos a agregarle la salsa. Y vamos a mezclar todo esto bien. Con cuidado para no romper los espaguetis. Solo que queden bañaditos con la pasta. Ok. Un poquito más. Ahí se va derritiendo porque están calientes. Rico, 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 rico. Vamos a colocar esto en nuestro plato. Miren que bonito se ven nuestros espaguetis con las salchichas entre medio. Uy, aquí me quedo pegado. Simpatiquísimo. Miren. Lo máximo. Vamos a ponerlos acá. Un poco bonitos. Vamos a picar un poco de perejil en lo que está. Uy, este fue. Ok. Vamos a ver. Cuchillo, cuchillo. Aquí está. Vamos a picar un poco de perejil toscamente. Vamos a ponerle un poco de esto. Y un poco de queso parmesano. O cualquier queso rallado que usted tenga. Vamos a alcanzar nuestro pancito que ya está tostado. Y un poco de queso parmesano. Yo solo voy a utilizar dos. Vamos a ponerles mantequilla con ajo. Abundantemente. Para que usted pueda disfrutar esta delicia. Vamos a ponerle un poco de perejil ahí. Y vamos a poner esto acá para acompañar. Qué rico. Vamos a ver. Antes de llevar esto a la mesa. Quiero que aparecen un poquito más mis salchichitas acá. Así entrelazadas. Y amigos. Qué más podemos pedir para el almuerzo. Acompañar. Acompañar con una ensalada. Y listo. Un globo. El almuerzo. Cabello. B exploded una pantalilla. Para que te avancez. Ustedes goodieselle a los fortos invadores. Vamos a ver como ocurre. Un huevo. El almuerzo. Debobs裡面. Increíblemente. affordable. Para que la app fui lea. Gracias por ver el video.